Hola amigos de YouTube, estoy reportando la situación del paro de San Miguel de los Bancos. Nos encontramos en el semáforo. Es donde se une la troncal que viene de Santo Domingo de Los Áxiles, de Santo Domingo de Los Colorados. Esta que viene de la Independencia. Por aquí va a Quito, 5.55 de la mañana. Todavía no ha aclarado, está nublada. Vemos que se moviliza el transporte de carga. Aquí hay una parada de palmereros, taxi si hay. Entonces, el camión del Gator es B220, la WIPI. Entonces, eso lo puedo compartir. ¿Hay palabras o no? Le puedo compartir, miren, una Kennedy. Una Kennedy. Parece que ya está normalizándose por este sector. Ayer viajé desde Quito hasta acá, Santo Domingo de Los Áxilas. No había ninguna interrupción desde Carapuco hasta Santo Domingo por la vía Los Bancos. Miren, está Kennedy, está allá con pasajeros. Es interprovincial este, ¿no? Es el reporto desde San Miguel de Los Bancos. Sé que en otros lados está la situación que arde, especialmente en Atuntaki, tierra que me vio nacer. Pero por aquí parece anormalizado la situación. Ayer me caí en esta moto por ahorrarme 10 dólares de hotel. Los despejos están torcidos. Me quedé a dormir en un hotel porque por la oscuridad me choqué. Me caí, ¿no? No alcancé a ver un hueco inmenso. Pero ahorita estoy esperando que amanezca para irme porque parece que ya son las 6 de la mañana y todavía no se aclara. Es por la neblina también. Bueno, esta es la Calacalí, la independencia. Y esta es la que va a Santo Domingo de Los Áxilas. Pudimos usar una Kennedy, transporte Kennedy interprovincial. Que es de pasajeros de trenes de servicio de taxis, camionetas. Sí. Eso es lo que les voy a informar por hoy. Mejor voy a terminar la transmisión porque en tierras ajenas sabe darme miedo. Bueno, ya son casi las 5.57 de la mañana y no se aclara. Pero igual ya me voy a ir a Quito, voy a arreglar los despejos de la moto y me voy. Miren una Santo Domingo de ese transporte también. Transporte interprovincial, ¿no? Provincia de Pichincha y provincia de Santo Domingo de Los Áxilas. Es lo que les puedo informar hoy viernes 11 de octubre, 6 de la mañana. Con este transporte que va llevando pasajeros. Y hasta pronto. Dale like, comenta la situación, cómo está el jueves, viernes, viernes, viernes. 11 de octubre, 6 de la mañana. Transporte de carga, circulando. Sin problema. Me voy, chao, chao, porque está que llueve, que es lina y todo. Gracias.